Oye Elmo Si ¿Sabes por qué se llama Papá Noel? ¿Por qué? Porque los regalos te da Papá Noel Aaaaaah Bueno hijo, ¿Qué regalo vas a querer para Navidad? Mmm, una Barbie Pero, pero tú eres hombre, pide algo más de hierro Entonces una plancha Jojojo, estuvieron bien deliciosas las galletas de ese niño Bueno, voy a leer su cartita Querido Santa, si me regalas tu bicicleta le quito el antídoto a la galleta envenenada que comiste Tengo que poner esto bien Oye Kirby ¿Si? Voy a encender las luces del árbol, me dices si encienden o no encienden Si, claro Si no, 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 si no ¡Ya aprendieron! Es que si son las luces Bueno, ¿Qué quieres para Navidad? Desea ser irresistible para los hombres Ahora eres una pelota de fútbol Bueno, ¿y tú qué deseas? Ser insistible para las mujeres ¡Deseo concedido! Ahora eres un perfumen ¿Y cuál es tu deseo? Deseo ser bello Deseo concedido ¡Listo! ¡Ya eres bello! ¡Sí! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Esta chimene está bien sucia! ¡Ah, y este lado! Voy a poner los regales Voy a poner esto aquí ¡Sí, oficiales! ¡Aquí lo tengo! ¡Sí, lo tengo justo aquí! Vengan antes de que el ladrón se escape ¡Oh, oh! A ver, oficiales, este es un magnífico error ¡Yo no soy un ladrón! Hijo, ¿por qué piensas que yo soy un ladrón? Porque mi papá me da los regalos Y tú no ¡Ah, eso es el ladrón! ¿Qué es eso? ¿Alguien prendió las luces? ¡Quizá sea un espíritu maligno! ¡Ah! ¡Es el espíritu santo! ¡Ah! 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 ¡Ah!